Mediante la iniciativa centroamericana denominada Speyton, impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ha propuesto como objetivo regional que países como Honduras, Guatemala y Costa Rica sean los pioneros en llevar a la órbita el satélite centroamericano denominado Morazán. Este proyecto avalado por el Sistema de Integración Centroamericana SICA confirmó que a la fecha 60 estudiantes están inscritos en la convocatoria y de estos, 18 serán seleccionados. Bien, lo que implica es que vamos a tener esa sinergia entre comunidad centroamericana donde nuestros chicos de Honduras que han sido seleccionados pueden interactuar con chicos guatemaltecos y chicos costarricenses. Eso nos va a permitir generar entonces esa alianza entre todos ellos para poder generar una sinergia como región. Para los expertos, contar con este satélite permitirá que los países centroamericanos puedan generar desarrollo y cambios como la prevención y alerta ante desastres naturales y fortalecer las comunicaciones, entre otros. De datos atmosféricos en cuecas hidrográficas hasta poder brindar información para seguridad alimentaria. Entonces eso conlleva y genera situaciones muy importantes a nivel de cómo podemos salvaguardar vidas a nivel de alimentación y nutrición de personas o cómo podemos nosotros mejorar la vida generando alarmas o alertas tempranas. El proyecto es en honor al general Francisco Morazán, quien soñaba con una Centroamérica unida en su desarrollo. Se espera que para el próximo año más países decidan sumarse a la iniciativa. Oscar Ortiz, Posto América, Honduras.